Música Me laburo y me volví preguntando Cómo racunear más penas a este corazón Cómo estimular mi cráneo y mi valor Cómo defender a pleno la imaginación Cómo retornar del socavón Sin dejar ahí restos de pulmón Cómo dar entierro a la condición De que el pensamiento se encuentre atado al televisor A la libertad no se la encuentra quieto Solo esperaré del cielo su lluvia y su sol Oh, viaja rocambrol como los monobarrios Iluminando al cintecho y al trabajador Viaja con anuncios de un nuevo pueblo Que encaró el partido frente al silencio Que despertó al amor, rabia en acción Y lo que no pudo hacer uno solo Yo lo haré a dos Otra vez voy A la cancha salió la canción Para jugar Junto a quien comparte su intención Otra vez voy Con el fuego abriendo en mi voz Para dar calor En el sólano de la conciencia En si la conciencia Y hace algún anuncio Y un nuevo pueblo Que encaró el partido Frente al silencio Que despertó al amor, rabia en acción Y lo que no pudo hacer uno solo Yo lo haré a dos Y lo que no pudo hacer uno solo Lo haré a la unión Otra vez voy A la cancha salió la canción Para jugar Junto a quien comparte su intención Otra vez voy Con el fuego abriendo en la voz A dar calor En el sólano de la conciencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.